Hoy en esta noche, vamos a bailar un abrazo, vamos a bailar un abrazo Abra la puerta señora, vendame un trajito de ron, vendame un oído a mi otrito, hasta quedar borrachito Háblame pronto por favor, quiero calmar este dolor, ya que borracho que caray, puede olvidarme de ese amor Confia, 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 confia Félix Romero Confia, confia Confia Confia